Ha llegado uno de los momentos más esperados del espectáculo. Sakira y Milan aparecieron en la alfombra roja de los premios Grammy Latinos 2023. Sakira, quien está nominada a siete premios, posó con un vestido negro con detalles dorados. La cantante también se está preparando para subir al escenario durante el programa de televisión. Mientras que el milanés parece un modelo profesional. Llevaba un hermoso conjunto de moda completamente blanco. Uno de los momentos más esperados de la noche fue la aparición de Sakira, quien con siete nominaciones era una de las principales candidatas a llevarse el tocadiscos. El cantante, quien actualmente reside en Miami tras romper con el exfutbolista Gerard Piqué, promete tener una excelente actuación en la ceremonia. La amiga Karol G lleva el poder de bichota a la alfombra roja de los Latin Grammy. La cantante, con cabello rosa pálido, lucía sensacional con un mini vestido rosa de lentejuelas de Balmain y tacones transparentes de Giuseppe Zanotti. Karol fue nominada a siete premios Grammy latinos. Tal y como anunciaron los propios Latin Grammy durante el lanzamiento y tal y como informaron en sus redes sociales. Algunos artistas que saben que no dejarán Sevilla de vacía son Bizarrap, Quevedo, Sakira o Karol G. El argentino Bizarrap y el español Quevedo ganaron Mejor Canción Urbana, la banda mexicana Molotov ganó Mejor Álbum de Rock, y el compositor y productor Edgar Barrera, que acumuló esta noche un total de 13 nominaciones. Fue premiado como Compositor del Año, punto. También fueron premiados Juanes, que ganó el Grammy latino al Mejor Álbum Pop Barra Diagonal Rock, Sakira y Karol G, quienes ganaron el Grammy latino a la Mejor Interpretación Barra Diagonal Fusión Urbana, y Camilo ganaron la categoría Mejor Video Musical Versión Larga. Una señal de que Colombia se ha consolidado como una potencia musical.